Invitamos a nuestro alcalde a dirigir este interesante mensaje como apertura de estos días que vamos a vivir en estas inmediaciones del Acuario Nacional y la Avenida España, donde vamos a vivir actividades religiosas, deportivas, recreativas y culturales. Ya con ustedes el señor alcalde Juan de los Santos. Buenas noches, padre, y a todo el personal que le acompaña, a nuestro gobernador de la provincia de Santo Domingo, doctor Juan Frías, a nuestra presidenta del Consejo Municipal, compañera Edita Sandoval, a nuestra vicealcaldesa, compañera Yaneth Medina, al licenciado Juan López, secretario general de nuestro ayuntamiento, honorables seguidoras y seguidores que nos acompañan, nuestra diputada fiel, licenciada Karen Ricardo, a los funcionarios de nuestro ayuntamiento, compañeros de labores, representantes de las diferentes comunidades que nos acompañan, mi querida esposa, mis hijos que están por ahí, Linesa, Yondel, Juan Carlos, Juan Manuel, buenas noches, señoras y señores. Para nosotros es un gran honor estar compartiendo con ustedes en esta noche, pero sobre todo iniciar una actividad acompañado de la iglesia con la finalidad de rescatar los valores cristianos y espirituales en la Semana Mayor del Año, en nuestra Semana Santa. Esta iniciativa que fue acogida inmediatamente, le presentamos el proyecto al padre Fray Aristides Richardson y los demás representantes de las diferentes parroquias. Iniciamos el proceso de elaboración y el resultado es precisamente esta inauguración que estamos llevando a cabo en la tarde de hoy, que ya estamos prácticamente en la noche de este miércoles. Pero además de las actividades culturales, religiosas, que vamos a estar desarrollando durante estos días, desde hoy hasta el domingo, también tendremos un conjunto de actividades deportivas, educativas, culturales, religiosas. Pero lo más importante, la participación y la integración de las familias de aquí de Santo Domingo Oeste. Esta área, nuestra Avenida España, nuestro malecón, ha sido remozado, acondicionado, pero además se le han colocado unas series de elementos que van a permitir el disfrute de una manera sana y sobre todo la integración de los ciudadanos de nuestro municipio de Santo Domingo Oeste. Tendremos áreas deportivas, como canchas de baloncesto, canchas de bolivor. Tendremos también área para los niños, juegos inflables, gimnasio, área de picnic. Además, tendremos un espacio para montar bicicletas y otras actividades que tienen que ver con la recreación, como jugar domino, palché, entre otras. Creemos que a partir de mañana tendremos una gran presencia en los municipios de esta demarcación, porque precisamente esta zona, que es una de las más habitadas por nuestros municipios, debemos reconocer que aún cuando no tenía las condiciones más adecuadas para visitarla, hoy hemos hecho un gran esfuerzo, un grupo de hombres y mujeres de nuestro ayuntamiento, también los representantes de la iglesia se han involucrado en todo este proceso, y por lo tanto no tenemos la menor duda que este municipio, que es el más grande de la República Dominicana, va a valorar en su justa dimensión el trabajo, la dedicación y el esfuerzo que se ha hecho para montar esta actividad. De manera que a partir de mañana, a las nueve de la mañana, estaremos desarrollando el conjunto de actividades, el viernes tendremos el Viacrucis, con las catorce estaciones, seguirán las actividades recreativas, el sábado y el domingo, el día de resurrección también, tendremos algunas actividades. De manera que queremos felicitar a todos los que han hecho posible esta importante iniciativa a la iglesia, la persona del Padre Richardson, que acogió nuestra propuesta, pero no solamente la acogió, sino que se involucró y se comprometió a participar de manera activa, y lo está demostrando en la tarde de hoy. A ustedes, los representantes de la iglesia, de nuestro municipio, que nos están acompañando, queremos exhortarles que comuniquen a los demás representantes de nuestro municipio, Santo Domingo Este, para que todas las familias vengan a nuestra Avenida España y puedan disfrutar de todo este montaje que hemos hecho para fortalecer los lazos y la unidad familiar de aquí, de nuestra demarcación. De manera que usemos este espacio, estos días, para reflexionar, para perdonar, para conversar, para compartir, y sobre todo que una vez concluya esta Semana Santa, estos días de asueto, podamos regresar a nuestros hogares, a nuestras familias, e integrarnos nueva vez a las actividades cotidianas que tenemos diariamente. Así que muchas gracias a todos y a todas por haber venido, y a todos también los que hicieron posible que hoy este sueño, esta idea, se haya convertido en una verdadera realidad. Muchas gracias. Sí, ok, bueno, agradecemos al señor alcalde por este gran mensaje que nos recuerda todo lo que vamos a disfrutar en estos días, en esta Semana Mayor. Ya nos vamos preparando para la bendición final, y a continuación de la Santa Misa, el gran concierto, donde estará hoy la tribu de Dios, porque al ritmo del Guaguancó, vamos a disfrutar como lo hacemos los cristianos, la Semana Mayor. Gracias. 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 Gracias.